La Argentina muestra un ejemplo paradigmático en medio de la crisis financiera internacional. Lo destacó la ministra de Industria, Deborah Georgi, al inaugurar una ronda de negocios con compradores latinoamericanos con 90 empresas de todo el país, que fueron galardonados por el Ministerio con el premio Sello del Buen Diseño. En un mundo con turbulencias, en un mundo que no le encuentra la vuelta realmente a poder recomponer las relaciones de capital y trabajo y poner justamente en el empleo el eje de su crecimiento, un mundo desarrollado, nosotros hoy, después de 8 años de crecimiento ininterrumpido, que es desde 1900 en materia de crecimiento industrial el más importante en su magnitud y duración, podemos mostrar una industria, y yo le puedo dar números, una industria más competitiva porque la productividad del trabajo subió 50%, triplicamos las exportaciones, tenemos un proceso de sustitución de importaciones de primerísimo nivel en una economía abierta, porque cuando uno mide la apertura de la economía, mide exportaciones más importaciones sobre producto, y ese ratio era 17% en los 90 y hoy es 34%. Toda la vida fue la compañera de los más vulnerables, lo dijo la presidenta Cristina Fernández al encabezar el acto de inauguración de la unidad pronta atención en la localidad bonaerense de Lanús. La mandataria señaló que de las 16 vacunas del calendario, 10 fueron incorporadas desde el 2003, al tiempo que resaltó la labor de los gobiernos nacional y provincial en materia social y de prevención del medio ambiente, por lo cual exhortó que del otro lado del riachuelo pongan la misma fuerza. De las 16 vacunas que tenemos hoy en el calendario, 10 fueron puestas por el gobierno que comenzó el 25 de mayo del año 2003. Acá estamos recuperando el tiempo perdido, yo lo llamo así, se ha perdido mucho tiempo en la Argentina y todo lo que hacemos, todo el tiempo trabajando, rompiéndonos el alma, nos parece poco y claro, son décadas que hay que recuperar. Porque debo decir que la Nación, la provincia y las intendencias del Gran Buenos Aires están colaborando con todo para realizar el desanamiento. Pedirle también al otro lado del riachuelo que pongan la misma fuerza, que pongan también las mismas inversiones, porque esta Argentina es de todos, de todos. Y decirle que en mí van a tener una presidenta, pero por sobre todas las cosas, la compañera que fui toda la vida de los sectores más vulnerables, cuenten siempre conmigo. En los últimos 8 años se entregaron más de 40 millones de libros a escuelas de todo el país. La distribución se concretó a través del Ministerio de Educación, alcanzó incluso a bibliotecas, centros de formación educativa y capacitación docente para garantizar el acceso a una herramienta primaria que conduce a una educación inclusiva y de calidad. La ONU recomendó a sus países miembros adoptar la legislación argentina contra la oferta de sexo en medios gráficos. La decisión fue adoptada durante el cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de las Naciones Unidas, celebrado en Viena, Austria. De esta manera, nuestro país ratifica su condición de liderazgo en la materia ante la comunidad internacional. YPF es la empresa argentina con mejor imagen y mayor prestigio en el país. Así surge del ranking de imagen elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública. La empresa es la más reconocida por la calidad de sus productos y servicios, por su solvencia económica y financiera y su dilatada trayectoria.